Estamos haciendo ejercicio, aquí está el mono Dame un besito para que vean que me llama es mucho Gracias por ver el video 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 ¿Puedes? Teo No te va a dar tiempo ya de limpiar madre Teodoro No te confused No te va a ir Teo Oh, 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 you're so crazy boy Mira que eres un pecito de pizza Máscara está comiendo unos pollos ¿Estás bien? Ajá ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, coñido! ¡Ay! ¿Tú qué? ¿Está pudrido? Sabe a malo Huele ¿Qué estás haciendo? ¡Qué rico! Te echaste más calabazas que carne, ya vi Ya no sé por qué se las heces Ya, niño Ya, criatura Ven, bájate ya Bájese, mi amor Ven, mira Bájate Bájate ¡Para abajo, ay! ¡Abras! ¡Para abajo! Teodoro, vayas y para allá, mi amor Córrele, mi amor ¡Pobrecito! Así quedaron mis uñas ¿Y tus uñas? ¡Qué bonitas, mamis! ¡Están bonitas! Te las dejó más flaquitas Mira, mamá Que está bonita Y las mías Y estas, a verles Y estas ¡Ay, qué bonitas, venitas! Mira ¡Ay, cusi, cusi! ¡Ay, ahí viene! Ya ¡Ay, cusi, cusi, cusi! ¡Ay, cusi, cusi! Gracias por ver el video.